Sí, este año es la tercera edición que coordinamos Argentina desde Azul, que eso es muy importante, que coordinamos PFC por una foto en la calle, el proyecto este que es sociocultural, que acerca el arte a las personas. Bueno, en Azul siempre hemos tenido mucha participación, desde el año que se creó el proyecto, que fue en 2008-2009, hemos participado en todas las ediciones. El director del proyecto es Juan Carril Márquez, y este proyecto nace en Barcelona y se extiende a varios países. ¿Cómo va a ser la actividad durante ese día? Durante ese día la gente cuelga fotos en la calle, o sea, pone las fotografías que quiera, del tamaño que quiera, tema libre, pueden organizarse en grupos y exponer en distintas plazas, en sus casas, en las ventanas, donde quieran. Bueno, avisando o no, lo que sí encargamos es que después registren toda esa puesta de fotografías y las suban por Face al PFC Azul o al PFC Argentina para compartirlas con todo el mundo. ¿Hay algún horario en particular en el que se realiza la actividad? No, el horario es libre, generalmente comienza cerca del mediodía, después a la tarde temprano y a veces se extiende hasta la noche. Este año lo vamos a hacer el 17 y el 18, porque generalmente es el 18 de mayo en todo el mundo. Pero este año, como cae domingo, el 17 se hace a partir del 17. En muchas provincias de las que estamos coordinando y que hemos sumado este año muchas provincias en Argentina, lo están haciendo en esa fecha. ¿Cuáles son las provincias que van a participar y, bueno, en realidad se han sumado varias? Se han sumado varias. Tenemos Entre Ríos participando con delegado provincial, provincia de Buenos Aires, que la coordinadora es de Tandil, tenemos Neuquén, tenemos Río Negro, Chubut, La Pampa, San Luis y varios. Ahora se contactaron de Jujuy, que tal vez también podamos nombrar un coordinador en esa provincia. Lo importante es eso, al tener un delegado coordinador en la provincia, él se encarga de extender el proyecto a todos lados. Si vemos el mapa de Argentina, en el cual está el loguito del proyecto, ya lo estamos extendiendo bastante en el transcurso de estos tres años. Es muy importante. Yo agradezco mucho a todos los delegados provinciales que toman como propio el proyecto y salen a difundir y a organizar y a hacer participar a la gente. Lo único que queda entonces es participar. Es participar, invitar a todos que se animen, pueden ser fotografías que ya tengan o fotografías nuevas o fotografías de sus antepasados y ponerlas en la ventana, que así cubrimos toda la ciudad de fotos, este 17 y 18. También a las instituciones que siempre se acercan a participar, como el Fotoclub, como el Centro Gallego, que va a participar también poniendo fotografías, conmemorando el Día de las Letras Gallegas con el PFC, siempre lo hacemos de esa manera. Bueno, y a todos, a todos los que se les ocurra colgar unas fotos.